Bien, buenas noches a todos. Bienvenidos a una ponencia más del ciclo Reminiscencias de la Guerra del Chaco. Esta noche nos acompaña Fabricio Cazorla con el tema Las Medallas de la Guerra del Chaco. Bueno, ¿quién es Fabricio Cazorla? Fabricio Cazorla es licenciado en Comunicación Social de la Universidad Católica Boliviana de La Paz y actualmente reside en Oruro. Él ha sido Oficial Mayor de Cultura y también Secretario Municipal de Cultura de Oruro desde el año 2010 bajo su iniciativa. Es director, llevando adelante la publicación de las revistas Historias de Oruro, en la cual se ha editado ejemplares, revistas de homenaje a la ciudad de La Paz, por supuesto a la ciudad de Oruro, también a temas como el de la Guerra del Pacífico, la Guerra del Chaco. También él ha contribuido en otras publicaciones y está muy dedicado a la investigación histórica y también temas de folclor. Es miembro de la Sociedad de Historia y Geografía de Oruro, del Comité Departamental de Etnografía y Folclore, de la Sociedad de Historia de la Guerra del Chaco y la Sociedad Numismática de Oruro. Bienvenido, Fabricio. Adelante con tu tema. Te cedo la palabra. Muy buenas noches. Saludos cordiales, Diego, a toda la gente de este interesante equipo que sigue estas conferencias desde hace algún tiempo. Entiendo yo que van a escribir después los demás miembros de este equipo que cada noche nos han estado, sobre todo brindiendo ese aliento para poder llevar adelante este programa cultural. Y a toda la auditoria, a toda la audiencia que nos está siguiendo de cerca, bueno, nuestro esfuerzo tiene que ver con la presentación de un tema que relacionado a la Guerra del Chaco y en particular a las medallas de la Guerra del Chaco. Debo en primera instancia aclarar de que gran parte de este trabajo tiene como base teórica, como base conceptual, un gran trabajo pionero que ha cumplido el coronel Walter Lora Espada, que en un libro, con premios de guerra y con decoraciones de la guerra, de las Fuerzas Armadas de Bolivia, perdón, y esboza todo el desarrollo de esta interesante historia y sobre todo de este aporte desde la medallística, desde los premios de las condecoraciones en épocas de guerra. Este esfuerzo obviamente nosotros lo hemos visto en la posibilidad de complementarlo, generar algunas acotaciones y otros. Creo que es importante en la medida que las investigaciones se vayan desarrollando con el tiempo, vayan generando siempre un nuevo aporte, ¿no? Vamos a comenzar un tanto desarrollando el tema indicando de que, a propósito del libro que había mencionado, se señala el autor que en interminable, en el interminable proceso evolutivo de los pueblos, a través de los siglos y siglos de historia, soberanos, altos magistrados y gobernantes siempre tuvieron la imperiosa necesidad de estimular y de incentivar los valores cívicos y morales de la población, pero esta vez premiando a los más destacados, especialmente a sus jefes oficiales y soldados, particularmente en los conflictos armados, donde se daban muestras de enorme valor y heroísmo en el campo de batalla. Esta es una de las citas que recogemos del coronel Walter Lora en su libro, Premios de Guerra y Decoraciones de las Fuerzas Armadas, ¿no? También vamos a ir refiriéndonos un poco cuál es el valor inminente que tienen estas piezas y por qué son importantes reconstruidos a propósito de la historia, ¿no? En realidad, desde la historia de la propia humanidad, han habido acontecimientos y otros pueblos a lo largo del tiempo que siempre han premiado los valores, el triunfo, el cismo, el patriotismo, la vida y sobre todo han servido de acicate y también de ejemplo para que las generaciones nuevas vayan tomando un ejemplo, un émulo de estos comportamientos, ¿no? Entonces, se premia al coraje, el buen juicio y el espíritu combativo del militar que ofrenda su vida en el bien de la patria. Hay una cita de Amadeo Valdrich que decía que de manera muy literal y muy metafórica nos refiere a lo siguiente, ¿no? Las condecoraciones son la patria misma en toda la gigantesca integridad de su alma y de sus hechos que se corporizan en las moléculas glorificadoras del metal de esos escudos y medallas que brillan en el cielo de la historia con la luz vital y pura a la que puede abrirse la pupila severa de la humanidad. Vayamos un poco refiriéndonos ahora a lo que constituye las medallas militares en Bolivia, ¿no? Definitivamente esta tradición de la medallística se remonta incluso a la época de la independencia, a las batallas por conseguir la ansiada libertad y tenemos que también tomar en cuenta que la Casa de Moneda de Potosí ha sido pues ese lugar importantísimo para la acuñación y para dejar de manera perenne y mortal esas figuras, esos diseños, esas piezas que de alguna manera nos van a enlazar en el tiempo y en la historia a través de la información que ellas contienen, ¿no? Por ejemplo, se hablan de varias piezas como las que fueron acuñadas en las batallas de Isuipacha, ¿no? Por ejército, uno de los ejércitos auxiliares argentino, o la batalla de Roma que ha dado origen a la creación de nuestro ejército nacional, que varias de esas también, muchas de esas se han acuñado en Potosí y eran esparcidas también, perdón, a los que eran en este caso los acreedores, tanto los valerosos combatientes. Había otras que surgieron más adelante, pero que tenían un fin público de entregarse como un recordatorio. En este caso nos referimos sobre todo a quienes eran merecedores de estos premios, ¿no? De estas medallas de gratitud por lo que habían efectuado. Y hablamos, por ejemplo, de la batalla de Ayacucho, de Pichincha, incluso las que Bolivia perdió, perdón, en Alto Perú y el esfuerzo patriota había perdido en las batallas con el ejército español, donde ellos también hacen acuñar medallas en la Casa de Moneda de Potosí para premiar a sus militares españoles, en este caso a sus fuerzas españolas. Entonces, de alguna manera esto ha ido permaneciendo, ha generado una tradición muy interesante y eso es lo que vamos a ir viendo más adelante con algunas colecciones que, sensiblemente, muchas de estas se han perdido, ¿no? Otras han llegado a otros países, coleccionistas en Argentina, en Estados Unidos, y creo que más que todo en países extranjeros han valorado de sobremanera la importancia de estas piezas dentro de la numismática, pero no solamente como una especialidad de esta ciencia, de la historia, sino por el valor histórico que tiene para nosotros. Entonces, haciendo un poco de recapitulación, vemos toda esa historia que se remonta al periodo de la República y vamos a ir entrando y mencionar también un poco a lo que fue, por ejemplo, estas acciones contra, incluso contra España, cuando se van a aliar Perú, Chile y Bolivia en las batallas que Aptao, Aptao, que va a tener una acción importante y que van a derrotar el ejército español, que pretendía recuperar y generar un pretexto para sentirse desagraviado por todo lo que había sido consecuencia de la viola de la independencia, o las otras acciones en contra del avance argentino, ¿no? Que en un momento Bolivia pudo contener en varias batallas, acciones como las que tuvo a su cargo el coronel, en este caso uno de los, Felipe Brown, ¿no? Que ha demostrado varias acciones de esta victoria y que también para ese acontecimiento se han acuñado varias monedas. Muchas medallas, muchas de estas piezas son referentes de este pasado y de esa historia. Veamos un poco lo que pasa en la Guerra del Pacífico, ¿no? Bueno, Juan Guatelora, el coronel, nos hace referencia a que lamentablemente muchas de estos premios y distinciones se otorgaron muy después, mucho después de la contienda, es decir, como que no tuvieron el propósito precisamente de estimular los valores cívicos y alentar la moral de las tropas a través de estos reconocimientos. Muchos anacrónicamente, como dice, se otorgaron en 1882, 1907, 1915, ya muchísimo tiempo después. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de una de las medallas de gratitud a Larislao Cabrera, ¿no? Que fue uno de los protagonistas de la defensa de Calama y que fue acuñada en Potosí, una pieza muy interesante que también hace ver la importancia de la Casa de Moneda y también el valor de trascender a través de estas piezas en el público boliviano, gente boliviana y sobre todo, es rememorar el valor de sus grandes personajes. Acá tenemos otra como la de la Guerra del Pacífico que fue también entregada por la Prefectura de Oruro en 1915-14 a los pocos sobrevivientes que todavía estaban en pie en ese tiempo, ¿no? De varias unidades que habían participado en el Alto de la Alianza, en la Batalla de Pizagua, en la Batalla de Tarapacá, algunos incluso defensores de Calama como Juan Patiño y otros que residían acá en la ciudad de Oruro. No podemos dejar de mencionar que hubo otras medallas como la de la Batalla de Pizagua que fueron acuñadas en oro para los jefes oficiales y otras en plata para la tropa en general y otro para la Batalla de Tarapacá que fue una victoria aliada que también fue otorgada en similares características. Después creo que son muy pocas y contadas, ¿no? Hay gente de la numismática, grandes coleccionistas que en ese afán de investigar van dando cuenta de nuevos hallazgos y que posiblemente eso sirva también para poder incrementar el conocimiento de esta disciplina. Ahí vemos a los veteranos de la Guerra del Pacífico, esas medallas que mostramos hace una anterior vista corresponden donde algunos podemos verlos incluso portando en su solape izquierda, ¿no? con mucho orgullo, con mucho, sobre todo orgullo, pero además cariño y con una prueba de momento en que la gente quizás sentía un efecto derrotista después de la Guerra del Pacífico, pero bueno, finalmente representa un orgullo, el honor y sobre todo el valor de estos grandes soldados que dieron su vida y ofrendaron, pues, en aras de la integridad nacional. Hay otra imagen también de los pocos sobrevivientes del Pacífico, ahí tenemos el retrato de Juan Joffre, ¿no?, que fue ministro de guerra y también algunos que están como DN, que los cañones Cruz o Adolfo Mier y, bueno, mucha gente como también podemos mencionar entre los pocos que han podido ser reconocidos. Bueno, tenemos otras medallas también de nuestras contiendas como la medalla del Acre, ¿no?, que fue también apuñada en Potosí en 1901 a través de una disposición del Senado Nacional, ¿no?, que confiere estos reconocimientos a los defensores que fueron hasta la región del norte de nuestro país y sobre todo generando una extensa y peregrina y sobre todo triste, triste recorrido que más ha generado bajas en el trayecto que en el propio combate, en el propio escenario de la guerra. Ahí vemos estas dos medallas, donde también hay otras y esta es la que fue también acreedoras, los defensores del Acre en Potosí, ¿no? Entonces, esto va demostrando la importancia que tenían las medallas para ser entregadas en su momento a estos grandes defensores y así vamos viendo que estas mismas van contando lo que va ocurriendo a lo largo de la historia a través de las diferentes contiendas y batallas, no habiendo incluso imágenes y otras, las medallas quizás no sirven como ese referente. Aquí tenemos a Andrés Muñoz que ha concurrido en la primera época de la campaña y él va, sobre todo, luciendo estas medallas, ¿no? Tanto la que vimos del Acre como también la de Potosí en esa solapa izquierda de su chaqueta. Y creo que esto ha sido común en la gente, de los sobrevivientes, y que más adelante incluso vamos a ver que algunos de los defensores del Acre también participaron en la guerra del Chaco, como tú mencionaste yo hace unos días, con el coronel vitaliano de Desma, que no sabíamos de esto y que definitivamente hay que indagar aún más los datos al respecto. Vamos a entrar ya en orden de lo que fue los antecedentes de las medallas dentro de la historia, dentro de la guerra del Chaco. En 1927, Hernando Siles va a decretar una ley de la orden del mérito militar con el objetivo de premiar y estimular el desarrollo de las virtudes militares, ¿no? Entonces, los señores, tanto generales, jefes, oficiales y soldados del Ejército Nacional que se distingan en tiempo de guerras extranjera, serán reconocidos por sus hazañas heroicas o hechos militares relevantes y que serán acreedores algunas de estas condecoraciones, ¿no? Ahí se menciona la estrella de hierro, medalla de bronce, cruz de bronce, cruz de plata, de esmalte rojo, la cruz de plata con esmalte azul, la placa de oro, y vamos a ir viendo que algunas de estas se van a modificar con el tiempo porque finalmente ha habido cambios de gobierno y en la historia de nuestro país vamos a ver que muchos de los gobernantes tomaban la decisión de anular algunas disposiciones o dejar sin efecto de los anteriores gobernantes, ¿no? En 1932, si bien se decleta esta ley de la orden al mérito militar, faltaba una reglamentación y esta se fue redactada durante el gobierno de Daniel Salamanca basándose únicamente en los artículos de una ley orgánica del ejército que fue aprobada en 1926 sin tomar en cuenta lo que Hernando Siles había hecho en este decreto, ¿no? Que establecía las bases conceptuales de lo que iba a ser estos reconocimientos del premio militar. Entonces, ahí hubo una contradicción, una falta de concordancia en diseños y categorías y así se sobrevino la época de la guerra del Chaco. Solo restaba una ley especial que determine las acciones y circunstancias y condiciones para ser otorgados estos premios a los militares como también a la tropa y esta ley nunca pudo ser promulgada y en su reemplazo fue aprobado un reglamento en julio, recién en julio de 1935 por el presidente Tejada Sorsana que superó esta deficiencia estableciendo los diseños y las clases de joyas que iban a ser entregadas en esta orden. Pero este reglamento tomó en cuenta la disposición de Hernando Siles y desconoció la de Daniel Salamanca. Entonces, vamos viendo un poco las circunstancias de lo que va ocurriendo en esa temporada. Aquí tenemos el reglamento de condecoraciones número 50 de julio de 1935. Se basa en el decreto de creación de la orden del 27 y bueno, se instituye lo siguiente. Estas van a ser las cruces y placas de la orden que tienen que ver con el reconocimiento al mérito militar. Hay otras que tienen que ver propiamente con las de guerra, pero estas también tienen que ver con las de guerra, pero son entregadas a quienes de alguna manera representan, tienen varios, son calificados sus méritos y otros elementos que van a ser evaluados, tanto de lo que constituye el regimiento, luego la división y una serie de pasos que van a ser previamente verificados. Inicialmente tenemos acá en imagen que se puede apreciar la cruz de bronce en el grado de caballero. La cruz de plata en ese orden vamos a ver con mayor rango la cruz de plata con un esmalte rojo oficial que tiene un carácter oficial, la cruz de plata con esmalte azul en grado de comendador, una placa de oro para el grado de gran oficial y una placa de oro y banda de la gran cruz como vemos también en esa imagen. Ahora vamos a ir un poco describiendo las características de cada una de ellas y también vamos a ver cuáles eran las otras, nosotros reconocemos las otras medallas que también han sido otorgadas durante la guerra del Chaco. Las medallas de guerra que consistían en la estrella de hierro por heridas de guerra y las medallas de guerra con la medalla de bronce que también era otorgado por el tiempo, más del año de permanencia en la zona de operaciones sobre todo en la guerra del Chaco. Se indica de que las primeras medallas a través del texto de Cornelora fueron confeccionadas en Italia por la firma Catoreti Corporation y que llegaron a Bolivia en septiembre del año 35 a un costo de 97,248 bolivianos que fueron erogados de la intendencia de guerra, ¿no? Esto de acuerdo al coronelora no se habrían entregado antes y de haberlo hecho fueron de manera simbólica. Sin embargo, hallamos un dato en la confección por la firma Liorilli y Castelli quienes llevaron a cabo este trabajo y que existe además la referencia de la entrega de estos diplomas por estrellas de hierro por ejemplo por heridas de guerra en octubre de 1934 tal como vamos a dar a conocer por ejemplo con algunos diplomas que incluso fueron firmados ese año. Entonces el tema un poco da a mayor investigación a mayor referencias definitivamente hay muy escasa bibliografía pero es interesante ver a través de otros documentos de primera mano documentos de fuentes primarias para poder llegar a este acerto. Comencemos ahora describiendo las características de estas placas de la orden del mérito militar que son cinco y que entiendo yo que el único militar que obtuvo estas cinco fue el coronel Germán Bush quien logró por todos los merecimientos que obtuvo durante la guerra del Chaco pero mencionemos esta la medalla de cruz de bronce en el grado de caballero cruz de bronce con un esmalte blanco de cuatro secciones en forma de monolitos creo destacar aquí un aspecto muy importante los diseños las disposiciones de las formas y otros están inspirados en los elementos de nuestra cultura tibuanacota en elementos incluso de las figuras de las cabezas de ama como vamos a ir viendo y estos elementos estéticos ornamentales le han dado un diseño muy peculiar muy característico no solamente a cada una de estas piezas y medallas sino también a los diplomas y otros que también se constituyen en verdaderas obras de arte y como vamos escribiendo vamos a ir tomando detalle de algunas figuras que realmente tienen referencia con elementos inspirados en la cultura tibuanacota están escoltados por ejemplo forma de monolitos escoltados con figuras homorfas en cada uno de los lados descansa además en una hoja de laurel aquí dice una corona de laurel perdón y que tiene como elemento de suspensión la figura del cóndor tibuanacota en una estilización además de la franja de una cinta bicolor rojo y negro que también va a servir como parte de este reconocimiento ahora veamos un poco los elementos acá tenemos un detalle del elemento que adorna esta medalla al mérito en el grado de caballero elementos que tienen que ver por ejemplo con el rostro del monolito tanto de los diferentes existentes en el sector de Tiahuanacu aquí vemos la corona de laurel y estos elementos que están acompañando a los costados y que van a custodiar al monolito vendrían a ser parte de representaciones de las figuras de las cabezas clava aquí vemos el cóndor estilizado entonces si vamos tomando detalle y vemos con otros ojos con mayor profundidad vamos a ver que esta es una obra de arte y además por ejemplo acá tenemos una cruz un signo escanolado cruciforme que fue otro de los diseños también encontrados en Tiahuanacu y que sirvió de elemento inspirador a estas medallas entonces tenemos acá la de caballero vamos a ir a la oficial que ya tiene un rango mayor está hecha en plata con una cruz de malta esa es la cruz de malta de 60 por 60 milímetros con cuatro campos esmaltados en rojo con diseños interiores que le van a dar van a servir un poco para para seguir el ángulo o las líneas que tiene el diseño de esta cruz y que terminan además en una forma redondeada en cada espacio de la cruz hay una alegoría tibuanacota y un monolito rodeado igualmente con elementos somorfos de figuras somorfas elemento suspensor como el anterior se mantiene el cóndor alado un afán de despegue sobre todo expresando la gloria de las armas y sobre todo ese animal simbólico que está incluso en nuestro escudo nacional obviamente esta también tiene una cinta que va a servir de suspensión para esta medalla que igualmente va a ser otorgada a quienes hayan cumplido estos requisitos dentro de la valoración en la campaña del Chaco acá tiene otra inscripción ejército de Bolivia al mérito y en la parte interior vamos a ver incluso esa figura de ese signo escalonado cruciforme que también ha servido elemento inspirador realmente son piezas muy interesantes y su ornamento su estética su diseño definitivamente son obras destacar aquí tenemos un plano detalle como ha servido incluso los elementos que también han acompañado a esta medalla y no que tiene que ver con las capezas de puma en otros las cabezas clavas de las llamas y en algunos también el cóndor que también desarrollan una estilización interesante dentro de esta composición de las medallas luego tenemos la siguiente la tercera que es la cruz de plata con esmalte azul en el grado de comendador parecida a la anterior solo con algunas variantes que es un tamaño mayor de 73 por 73 milímetros y mantiene casi los mismos elementos simbólicos a diferencia que esta termina con unas puntas redondeadas a diferencia de la anterior que no la tenía y acá igual tiene un elemento del cóndor que está sobre todo sosteniendo la medalla y una cinta que va a permitir colgarse el cuello y portada esta obviamente este es un ejército de Bolivia según indica acá el mérito la foto no es muy nítida porque no hemos podido tener una fotografía de mayor resolución bueno porque también es un tanto difícil ubicarlas no han sido muy numerosas estas según entendemos y bueno de alguna forma esto nos ilustra lo que ha sido la representación de esta otra interesante pieza que corresponde a la cruz de plata en el grado de comendador vamos a la cuarta que es la placa de oro en el grado de gran oficial una cruz dorada con diseños tiguanacotas estilizada es una pieza muy bonita porque además tiene buenas dimensiones como la anterior compuesta de cuatro campos a la vez conformando cuatro secciones ¿no? somorfas que en este caso van a ser acá los cóndoles que van a floco flanquear van a servir para aprisionar diríamos la disposición de este diseño y que sirven de escolta la figura monolítica central que va a estar presente acá bueno es una fuente de elemento cruciforme que también esto podría ser una representación estética simbólica de monolito ¿no? y también con las alas plegadas mirando a la derecha como vemos acá en los cóndores que están en nuestra actitud vigilante es una especie de cruz de malta pero que además termina con ciertos detalles que acompañan con las cabezas de monolito y otros detalles de las cabezas clava definitivamente el diseñador que no desconocemos el nombre que seguramente la investigación dará mayor pauta de eso sabremos cómo llevar adelante estos primeros bocetos inspirados como habíamos indicado en los elementos de la cultura tihuanacota definitivamente una pieza muy interesante pero que este corresponde a un cuarto grado o sea una categoría que es de gran oficial ¿no? realmente estaba sujeto a una serie de elementos que iban a ser valorados con mayor rigurosidad y uno de los que tomamos fotografía que ha podido sobre todo exhibirla con grandes méritos ha sido Ferman Bush a quien lo vemos acá ¿no? donde está exhibiendo y sobre todo ostentando esta presea correspondiente juntamente con las otras medallas tanto la del comendador como también la del gran oficial y además acá está la medalla presidencial ¿no? como también alguna del condo de los Andes aunque esto generado también un poco de discusión para otro tema respecto a la forma en cómo habría derogado una disposición de ese reconocimiento al condo de los Andes pero bueno aquí podemos apreciar la medalla en mención ¿no? como la que estamos observando en este momento y que la la Lucía pues completa ha sido uno lo único que ha podido exhibir las cinco preseas de este grado de mérito militar durante toda la campaña luego viene la última que es la placa de oro en el premio militar la banda la gran cruz solamente aquí de acuerdo al libro de la colonia Lora hemos podido tener esta imagen que constituye la mayor dentro de la categoría de mérito militar posee una joya que es la misma de la cruz de plata con esmalte azul del grado de comendador que es esta que vemos acá solo que esta lleva consigo una cinta bicolor rojo y negro y dividida en cuatro secciones más un rosón al medio entonces esta debe se debe a la mayor extinción dentro de esta categoría entonces de esa forma vamos a ir comprendiendo tanto cómo han sido otorgadas y cómo estas medallas han sido entregadas a militares por todo a militares y sobre todo a personal que ha destacado plenamente durante la contienda acá tenemos uno de los certificados que habíamos comentado a propósito de por ejemplo de esta última que es la gran cruz que es la mayor al orden al mérito militar y que fue otorgada por firmada además aprobada por el presidente por el capitán del ejército en este caso el presidente de la república y también el comandante de campaña acá hemos advertido que en este caso está firmada por el general general no estamos estamos reconociendo acá listo de defensa nacional bueno en este caso la mayor parte de los otros certificados está firmada por el capitán general del ejército y después el segundo que les diga en jerarquía dentro del ejército nacional esta fue otorgada entiendo yo posthumamente al coronel Ladislao Cabrera como uno de los mayores representantes dentro de lo que fue la defensa de Calama el 23 de marzo y obedece también indicar que esta fue otorgada el año 1952 y mantiene todos los elementos inspirados en los elementos tihuanacotas que se manifiestan en las medallas como las habíamos mencionado anteriormente entonces es una interesante referencia que hemos podido recuperar y que también forma parte de esta historia tenemos luego de estas cinco que corresponden al mérito militar otras que son las medallas de guerra constituyen según indica las más codiciadas de todo militar que sirve la nación y un supremo reconocimiento al valor en combate estas están de grasa de las siguientes la estrella de hierro por heridas de guerra y las medallas de guerra que vendrían a ser esta y también hay una otra que es la cruz de Ayacucho pero que extrañamente nunca ha sido otorgada por lo menos nunca se ha visibilizado o se ha hecho tangible el reconocimiento de esta pesea seguramente se hace notar en aquellas personas aquellos militares destacados destacados personales militares que haya tenido en la adversidad la posibilidad de haber sobrellevado una situación tan difícil en plena campaña ya con la batalla en una circunstancia como lo hace un émulo a una una comparación con la batalla de Ayacucho en Mariscal Sucre que tuvo la oportunidad de llevar adelante una batalla que ha sido parte de los referentes fundamentales dentro de lo que fue la libertad y sobre todo la independencia de nuestra parte de nuestro territorio veamos cómo está conformada la estrella de hierro constituye la máxima gratificación al valor demostrado en combate por los que el combatiente habría sufrido heridas corporales muchos hemos visto a nuestros combatientes beneméritos portarlas en la solapa con mucho orgullo y estas precisamente tienen que ver con esta medalla estrella de hierro que simboliza una herida de guerra pero hay detalles interesantes no simplemente forma parte de una estrella de seis puntas sino que está donada con más con los diseños tibuanacotas como parte de la serie que hemos explicado y en cada una de sus puntas tiene elementos como el monorito las cabezas clavas vamos a ver un poco el detalle de ello y también elementos estéticos que le van a dar pues una una presentación singular y una una pieza realmente una factura muy interesante que además va a estar acompañado con un distintivo que va a ser la característica misma esta estrella de hierro era otorgada como también las otras condecoraciones o con premios de guerra con el certificado aquí vemos el capitán del ejército confía la estrella de hierro al sangento francisco hervas el año 1944 algunos algunos se han entregado como hemos visto el año los años de la propia contienda y otros y otras estrellas de hierro han sido entregadas después de la guerra hasta los años 40 50 todavía no realmente evaluando la información tanto de los testigos como también de los regimientos a los cuales formaba parte esta pieza este certificado le da pues el valor indiscutible a la pieza como tal siempre indisolublemente estar acompañada de este certificado que como habíamos anotado tiene referentes interesantes dentro de su propia presentación esta es la estrella de hierro que tiene dos elementos diferenciadores uno es por una herida que constituye esta que como la advertimos no tiene tiene un solo color no presenta alguna variante no hay el distintivo y este era el empaque que acompañaba a la misma que fue también adquirido y de alguna manera podemos ver un poco el detalle de presentación que tenía y esta otra que ya corresponde a dos o más heridas que tiene una disposición en el círculo en los círculos externos externo y interno color rojo la parte exterior que va a generar una diferenciación para calificar a quienes han tenido más de dos o más heridas de guerra en la campaña entonces seguramente muchos de nuestros excombatientes han tenido estas en diferentes episodios de la guerra del Chaco tenemos acá un recorte un poco sobre los excombatientes inscritos dice acá para recibir la estrella de hierro aquí en el periódico La Patria del 34 19 de diciembre hace referencia que el estado mayor departamental señala se inscribe en la secretaría del estado mayor como aspirantes a la estrella de hierro es tatuido para combatientes que resultasen heridos y que son los siguientes Julio Morales Cisneros nació en la sesión de inscripción participó en tal de las acciones y bueno describe fue herido el 27 de noviembre del 33 en la punta de los cuatro degollados por las proximidades de Nanagua José Guerra Agudo natural de Arque igual propio todas las acciones y fue herido en Puerto Dalense puesto Dalense luego también Sebastián Ríos López que igual y algunos datos que también van a ser consignados no hemos podido encontrar muchas más referencias relacionadas como las de este artículo definitivamente es probable que en algunos otros órganos de prensa podamos comprender o identificar estas referencias que son muy útiles para entender bueno cuántos y cuáles han recibido estas preseas y que de alguna manera se hacía público a través de estas publicaciones del periódico lo trae la medalla de guerra conferida a generales oficiales personal misimilado y tropa que hubiese demostrado obligación constancia y espíritu de sacrificio durante más de un año de permanencia en la zona de operaciones o que en definitiva haya cooperado activamente al ejército durante la contienda se indica además que por cada año se iba adicionando un pasador de plata en esta parte de la cinta suspensora para indicar la cantidad de años una cinta de un año cilando otro pasador de plata para expresar o identificar los años por los cuales se había cumplido ese servidor había permanecido en el chaco acá vemos una medalla nueva en realidad porque esta no ha sido utilizada está incluso con su envase con su presentación su su bolsa su paquete y de alguna forma también nos puede manifestar elementos que los vamos a encontrar de manera muy interesante la medalla de guerra conlleva en los siguientes elementos simbólicos dos ramas de laurel que simbolizan la gloria alcanzada por las armas olivianas en toda la historia ¿no? ese es el simbolismo que potraga esta unidas por una base estilizada en un signo escalonado como habíamos interpretado ¿no? de la cultura de Guanacota y también por esta especie de de cruz de signo escalonado cruciforme que es recurrente en los otros diseños ¿no? acá la ubicación de la campaña del chaco que sobre este pedestal de este de este elemento cruciforme va a estar sostenida la victoria alada que en este caso está representado con el cóndor viéndose de derecha simbolizando sobre todo esta victoria y simbolizando el poder y la majestuosidad de esta en todo el firmamento y en todo lo que representa nuestro país ¿no? en las alturas entonces esta pieza tiene diseños realmente muy interesantes además que ha sido una de las piezas también codiciada por quienes de alguna manera representaba el valor y la constancia durante la guerra del chaco aquí vemos algunos momentos que han sido recuperados del libro de Tupos Nasky y que de alguna manera nos van a ayudar a entender un poco cómo han servido de elementos inspiradores los signos escalonados cruciformes y otros para el diseño de estas medallas ¿no? definitivamente ha sido un trabajo muy profundo además tomando elementos que de alguna manera identificaban como parte de nuestra nación y hasta el día de hoy algunos elementos que identifican parte de nuestro país hasta aún se mantienen con esto ¿no? aunque obviamente esto no quiere decir que todo el país ha representado ¿no? hay regiones que no se sienten identificados pero de una manera esto ha servido ¿no? para una forma darle este valor este diseño este arte este simbolismo a estas medallas y estos diseños durante la época de la contienda tenemos acá una de las medallas de guerra con su diploma respectivo o sea la medalla tiene que estar necesariamente acompañado de su diploma ahí está el valor ahí están las firmas aunque en este caso solamente tenemos al capitán general de ejército Tejada Sorsano entendemos que esta es la firma y bueno aquí está firmar está fechado el 23 de octubre del 34 cosa que nos da a entender de que en plena contienda se han entregado estas medallas ¿no? así después ¿no? entonces hay todavía elementos que discutir sobre esto y bueno apreciamos también el diseño recurrente en todos los diplomas que han sido entregados durante ese periodo otro del cabo Francisco Rodríguez que igual tiene elementos similares sensiblemente acá ni las firmas las han acompañado de quienes debieron hacerlo como a todos los merecedores de este reconocimiento no sé si por descuido por qué pero bueno está ahí el sello seco incluso del ejército la presea la fecha etcétera pero bueno no está o por lo menos no se nota o es que definitivamente se han perdido se han perdido o no las han filmado ¿no? hay otra medalla con esto terminamos con lo que representan las medallas durante la contienda propiamente dicha ¿no? en propio episodio de la guerra de los años que ha durado la guerra después de esto vamos a llegar a a otras a otros reconocimientos que han sido posguerra ¿no? y que son únicos porque además estas piezas ahora quizás podamos comprender su valor su diseño su trascendencia en la medida que estas nos vinculan con un momento especial de la guerra con nuestros seres queridos o quienes algunos parientes hayan tenido estas piezas es una forma de enlazarnos con ese momento ¿no? y su motivo también de orgullo de valor y de aprecio y de conservación de las mismas ¿no? eso alguien decía nadie valora lo que no conoce ¿no? entonces creo que a partir de una mayor información y conocimiento que adquiramos sobre algunas algunos elementos de nuestra historia mayor valor le daremos y veamos con otros ojos sobre estas piezas acá debo también indicarle que el año 1941 como un hecho muy especial se fue aprobado un decreto ley en el cual se reconocía se entregaba un conocimiento una medalla a aquellos combatientes que habían participado tanto en la guerra del Acre como en la guerra del Chaco incluso después de 28 años de haber participado en la guerra del Acre tuvieron la opción de participar también en la guerra del Chaco un caso inédito y el caso de Bolivia no era excepción entonces tenemos nombres como mencionaba el coronel italiano de Desma y algunos más que no son muchos que han sido acreedores a esta distinción y que de alguna manera esta presea es muy muy buscada además muy requerida en el ámbito de la numismática internacional porque además es una pieza extraordinariamente rara y que bueno un amigo dentro del ámbito de la numismática me logró una fotografía una pieza que no sabemos en este momento a quién la tendrá pero que realmente en su origen sirvió como parte de ese orgullo de este defensor y aquí se destaca lo siguiente tiene una forma circular adornada en la parte exterior con los detalles de nuestro escudo nacional y en su interior indica la nación a los servidores en las campañas del Acre y del Chaco está más suspendida por una corona de laurel y una tricolor que viene en un franco en las fuerzas de rosón esta pieza definitivamente es muy rara no fue incorporada tampoco en el libro del coronel coronel Lora y estimamos que en otros trabajos mayores pueda también ser visible porque además representa parte también discutible del valor ahora vamos viendo otros reconocimientos que han sido entregados después de la guerra de Checo en la posguerra el año 56 Hernán Sileso asoprón una ley que declara beneméritos de la patria y desde ahí surge el término de beneméritos a todos a quienes prestaron servicios en la campaña del Chaco tanto en la línea de fuego como en la zona de operaciones y la ley contemplaba no solamente a personal militar soldados sino personal de servicio auxiliares choferes ayudantes enfermeras enfermeros médicos etcétera y esta es la presea que comúnmente la hemos estado viendo en nuestros valerosos descombatientes y que ha sido común porque no solamente ha sido otorgado a los que estuvieron en la línea de fuego sino también a quienes han prestado su servicio y su colaboración en la campaña esta es la cruz de bronce beneméritos de la patria y va a tener unas dos variantes como los vamos a describir como es la de cruz de Boquerón y la cruz de Caña de Stronger la cruz del benemérito de la cruz de bronce en este caso beneméritos de la patria simboliza la cruz de Malta con bordes dorados apoyadas sobre una corona de laurel esta es la corona de laurel los cuatro lados de la cruz son los cuatro colores de armas del ejército tanto la artillería la infantería el color rojo la azul que dice la aviación y verde la caballería y que está suspendía suspendía la presea por las garras de un cóndor en vuelo y sujeta una cinta tricolor vemos acá al medio el escudo nacional y el honorable congreso nacional a los defensores del charco entonces esta medalla ha sido otorgada a todos aquellos beneméritos que también obviamente han hecho llegar su documentación tanto al estado mayor como también a conchaco y se generaba un trámite por los cuales se conferían un diploma y también la respectiva medalla vamos viendo ahora la cruz de boquerón que fue conferida a jefes oficiales y personal de tropa que actuaron esos sobrevivientes del orismo y sobre todo esa gran batalla recordada por muchos a diferencia de la cruz de bronce de la corona de laurel en este caso parecida a la anterior solo que esta en vez de una corona de laurel tiene una tricolor un rojo amarillo y verde un tricolor que está el cual está sujetando la cruz de malta y posee los cuatro colores las cuatro franjas de color rojo verde negro y azul a diferencia de la tricolor de la de la cruz de bronce nos referimos en este caso a la cinta que va a suspender que en la anterior es la tricolor que en este caso van a ser los cuatro colores de las armas del ejército y tiene los elementos también similares a los de la de la cruz de bronce de Benemérito esta tenemos imágenes acá de que nos han proporcionado una fotografía de don César Novoa Mendizaba el señor padre que ha sido héroe de Boquerón y también tenemos otro de los defensores que también nos ha proporcionado esta esta presión no recuerdo el nombre recuerdo el nombre pero que también ha sido parte de de ese de ser acreedor de esta importante e interesante presión tenemos la otra dentro de esta serie son muy parecidas las tres que son de la posguerra y que corresponde a la gran cruz de Cañada Stronger que fue a través nace surge tiene su génesis creación de esta presión cuando el año 72 el gobierno de Iván César se emitió un decreto supremo que declara héroes nacionales a jefes oficiales soldados que participaron en las acciones de Cañada Stronger y el año 1990 después de varios años fue elevado a rango de ley este decreto supremo del 72 y de esa forma se van materializando la entrega de esta medalla la gran cruz de héroes nacionales de Cañada Stronger es muy parecida a las anteriores solo que se va a diferenciar por los colores en los campos de la cruz de Malta que desde aquí son el rojo amarillo y verde y el color café y bueno va a estar suspendida por una cinta que va a colgar el cuello rojo y negro que van a ser donde van a poder portar los defensores portados defensores de Cañada Stronger esta fotografía tomamos del libro del colono de Guatelora premios de guerra y con decoraciones y que también de alguna forma nos va a ilustrar un poco los detalles incluso que acá se coloca como que indica la gran cruz de héroes nacionales de Cañada Stronger y en la parte en sína de los méritos de la nación boliviana no puedo en este momento pero que de igual forma ratifica el contenido relacionado al merecimiento de esta presea finalmente hemos estado buscando no hemos encontrado en ese libro de referencia antes anotado y por ciertas inagaciones a través de algunos excombatientes y otros identificamos esta otra medalla que es del héroe nacional al mérito que habría sido conferida en diferentes disposiciones legales en nuestro país en 1968 a los combatientes de las acciones de kilómetro siete y boquerón por los cuales fueron reconocidos como aires nacionales con la otorgación de una medalla y de un diploma lleva características muy parecidas a las anteriores que habíamos descrito con la corona de ramas de laurel una cruz de malta que está en este caso son de cinco campos y con colores distintivos y que está suspendido además a diferencia del cóndor de los andes como hemos visto en anteriores medallas por un diseño y una alegoría tiguanacota que va a estar presente en esta medalla que definitivamente es muy interesante y que bueno no hemos podido ver muchas piezas de ellas en estos años que tuvimos la oportunidad de ver y de contactarnos con algunos excombatientes algunos sí de boquerón quizás algunos de kilómetro siete pero que no no tuvimos y veamos un poco las características de este diploma este fue otorgado a anteriores de boquerón y aquí indica la presidente de la república y capitán general de las fuerzas armadas en conformidad a las leyes del año 1962 y de 1968 el 14 de mayo de 1968 confiere el diploma de héroe nacional al benemérito José Vargas Montesinos me olvidaba el nombre de la medalla de boquerón que mencioné hace un momento corresponde a este ilustre personaje defensor y héroe nacional José Vargas Montesinos y que estuvo en la defensa de boquerón entonces este lo fue otorgado en el año 1974 y aquí en la parte del diseño de este diploma vamos a observar la medalla empresa con todas las características que hemos anotado definitivamente también aquí acompaña otras figuras otros elementos alegóricos tanto la artillería como la aviación incluso aún mantiene las figuras cruciformes signo escalonado algunos detalles de la selva chaqueña las armas más en caso de la infantería y bueno definitivamente son piezas muy valiosas por el componente de imagen de simbolismos que tienen cada una de ellas el escudo nacional y piezas que las familias las tienen consérvenlas para las generaciones venideras para que expresen su orgullo de que en la familia hay un defensor hay un héroe que ha dado su vida por este país y lo ha hecho de mejor forma como un ejemplo y un émulo para comprender hoy en día vamos a pasar ahora a estas otras medallas oficiales y que representan casos muy raros dentro del ámbito de la numismática porque dentro de la numismática hay una especialidad de la medallística y particularmente el tema de las guerras esta nos fue proporcionada a través de la colección y fotografía perdón que corresponde a la colección de William Camacho Mendoza quien es King Token que tiene una interesante colección de piezas y esta en particular corresponde a la batalla de kilómetro 7 y a los defensores del Iguatá del año 1932 entonces diseño muy valioso y tiene una corona en el programa de la Orel que está suspendiendo está sirviendo de soporte a esta cruz de Malta como las habíamos advertido en anteriores diseños un escudo nacional una pieza por demás muy valiosa que también forma parte de esta cosa sin muchas referencias sin información al momento porque no hemos encontrado referencias que hacen y que estimulan investigar aún más también vamos a incluir estas otras que nos pasó también una fotografía que está en la pretensión de Williams Camacho que fue otorgada a la Cruz Roja dentro de la guerra y la guerra del Chaco una hermosa pieza que igual tiene elementos simbólicos muy interesantes que bueno también en un momento se pueda ser parte de estas exhibiciones públicas dentro de nuestra historia medallística y de la guerra del Chaco esta otra también de la asociación departamental de de Potosí en este caso de los vivientes de kilómetro 7 que otorgaron en base a un cuño y a una acuñación de la casa de la moneda de Potosí porque este es un relieve parecido un anverso de una moneda que ha circulado por ese tiempo y que en el reverso tendría elementos indicativos sobre la contienda del Chaco una pieza también que tenemos referencia de la colección a la que pertenece que estuvo circulando en las redes estas corresponden a la colección del coronel Mario Antelo que ya estuvo exponiendo una brillante referencia acerca de los detentes y también tiene además de los detentes una colección de medallas muy valiosa como esta de Alihuatay kilómetro 7 que también tiene simbolismos dentro de lo que es el tricolor nacional y bueno el valor intrínseco que tiene porque detrás de ello hay una historia de quien la portaba esta otra del capitán Víctor Lustares que también es un diseño magnífico único también nos pueden contar otro que es de la colección de Don Mario Antelo también esta otra que fue hecha con elementos quizás buriles que encontró un lugar y que representa la campaña del Chaco donde se ve una escena también un fondo por acá unos cerros algo de un mapa un croquis y el año de 1932 y 1935 hecha en bronce que señalaba un distintivo de las almas de comunicaciones también de la propia colección de Mario Antelo esta otra no la hemos podido traer referencia que es de la asociación pro prisioneros de guerra que también fue acuñada muy probablemente en Potosí por las características del metal y que también está ahí buscando su lectura y su investigación esta otra también que es parecida a la otra que habíamos advertido de telecomunicaciones y estas que hemos adquirido nosotros hace algunas semanas y que también nos dejan con mucha con mucha duda acerca de las características como habían sido hechas elaboradas como esta campaña del Chaco comando superior teniente Romando Romualdo y que segundo ayudante 1934 una pieza muy bonita y que tiene elementos simbólicos también interesantes para poderlos interpretar y finalmente tenemos esta otra de la policía militar el año 1935 seguramente con los números acá vemos que han sido otorgados a varios miembros y que igual tiene símbolos como el escudo nacional estrellas y otros que forman parte de la policía militar bueno estas piezas nos nos ayudan a entender que hay mucho todavía por por investigar por descubrir y creemos que esta historia este este fuerte que hemos hecho como un homenaje a nuestros excombatientes y esta memoria de la guerra del Chaco sirva también para apreciar y valorar a estos grandes sueños aquí tenemos algunas fotografías que las lograron el reinado bellota cuando se hicieron algunas se hicieron varias entrevistas el año 2003 4 con un compañero colega Marco Antonio Flores Norales en el periódico La Patria para los testimonios de los excombatientes y ahí apreciamos y ahí se fueron tomadas estas fotografías porque además recabamos sus testimonios sus relatos y ahí las portaba muy orgullosos ahí los vemos José Benito Romero de Chayacoyo Jesús el tío Osorio que también participó en varios memorables momentos de la campaña chaqueña don César Novoa quien tuvimos la oportunidad también de entrevistar en La Paz como los sobrevivientes de Boquerón Rodolfo León que también estuvo en las acciones de Gondra y otros durante la primera época de la contienda cayó al herido y bueno hay muchos otros que bueno los tuvimos la oportunidad de conocerlos acá también otro excombatiente allá por la zona del Zapan zona norte de la ciudad don Juan Juan Al Saavedra que también tiene uno de los testimonios más diría más impactantes porque ha estado durante casi todos los tres años del desarrollo de la contienda y más o menos dos casetes nos contó nos relató todo lo que tuvo que tuvo y pasó incluso después de la guerra del Chaco realmente también aquí en la armola con mucho orgullo sus heridas de guerra su medalla de guerra y también sus preseas relacionadas a la medalla de bienemérito aquí estaba Juana Mendoza que también la conocimos en La Paz y que bueno ya muy de edad nos contó también los relatos tristes con una mujer que vio otra faceta o tuvo otra impresión de lo que fue ese escenario crudo y duro que fue el ver a los heridos como ella decía como leña los cargaban en los camiones y los lanzaron y los depositaron en uno y otro lugar realmente vio cosas muy tristes y vieron la oportunidad también de conocerla y estas son las fotografías en uno de los actos donde también con mucho merecimiento le fue otorgada la madera de guerra y la medalla como benemérito de la patria y aquí finalmente tenemos a Juan Chayua que fue uno de los diríamos reservistas del año 28 29 natural de Toledo que hablaba quechua y bueno estuvimos allá en Toledo hacerle la entrevista tuvimos la oportunidad de hacer la entrevista y que también lo hicimos formar para que Luz está orgulloso y sobre todo emocionado en la oportunidad de expresar su amor a la patria y recordar esas largas y sobre todo alejadas de esas de nuestra historia patria en los campos del Chaco que son más allá de elementos simples de referencia o de rotismo como muchos dirían historias es una enseñanza para el presente para querer esa tricolor como el arrojo amarillo y verde que la portaban orgullosos eso sería todo Diego gracias por la atención creo que el tiempo ha sido establecido bien muchas gracias Fabricio por tu por tu ponencia muy interesante el material que tienes muchas las medallas que nos has explicado es realmente otro otro ámbito de investigación que es muy muy amplio por lo visto quedado fascinado por las medallas que nos has mostrado y bueno también me llamó la atención la foto que demostraste de los excombatientes de la guerra del pacífico donde está el alemán Alexander Dene bueno tengo un excompañado de curso de colegio que es de Alexander Dene y él ha investigado sobre sobre la historia de este alemán que es su su tatarabuelo aparte de que tienen muchísimo parecido bueno comparten el apellido y él me encontró alguna vez en alguna reunión que que este su tatarabuelo llegó a Bolivia con enviado por la casa a Krupp para capacitar al ejército boliviano en el uso de los italianos Krupp y me gustó tanto Bolivia que al final se terminó enlistando en el ejército y convirtiendo en la guerra del pacífico estuvo prisionero dos años en Chile y contaba que los alemanes que estaban en el bando chileno le trataban de convencer para que se cambie de bando y lo iban a liberar pero él no no quiso y terminó la guerra volvió a Bolivia y se quedó a hacer su vida en Oro así es Diego muchas gracias por el comentario sí hay detalles que vamos desconociendo nuestra historia y como decir de Rizander Lene ha preferido quedarse en Bolivia porque bueno fue contratado por Bolivia y pese a las mayores ventajas que podía ofrecerle Chile decidió regresar a Bolivia a Oruro donde dejó una descendencia y bueno creo que sus familiares estaban eso de recuperar esa historia ese legado de muchas personas que llegaron del extranjero y prefirieron estar acá y también como ellos han dejado su vida han ofrendado su vida por una causa que era la causa nacional así es y bueno ahora en Cochabamba tenemos a las familias Dene Barberí y Rico Dene que son descendientes de este alemán bueno pasemos a las preguntas o comentarios aquí tenemos a Vivian Yapur Vargas que nos cuenta que nos dice mi abuelito materno asistía a los desfiles con una medalla en su terno y una calatrava para él representaban un tesoro y los guardaba con mucho cariño antes de morir los entregó junto a su libreta militar al esposo de mi prima que es oficial de ejército y le dijo que los entregaba a él porque al ser militar conocía el valor y valentía que significaba aportar estos objetos y que otras personas no valoran Interesante y bueno vemos que ahora quizás con otros ojos podamos entender lo que cada una de estas piezas lleva consigo no solo el diseño no solo la pieza inerte sino el valor que a un momento simboliza para quien la tuvo y la mereció sobre todo quiero recordar algo que hace un momento se me fue de que no pude cumplir la otra etapa de esta exposición que era también hablar sobre las medallas del Paraguay un homenaje también al otro bando pero quizás en una oportunidad posterior podamos también desarrollar por el extenso del tema ya no hubo tiempo de acuerdo bueno hay más comentarios Cambaneto que es un nacido seguidor del sitio de conferencias dice buenas noches queridos compatriotas y a los hermanos Pilas también Liz Machoque y Apuchura un saludo buenas noches saludos a él también adelante Juan Alberto bien después tenemos a Diana Elena Guzmán Céspedes que nos dice buenas noches interesante exposición gracias Arturo Arias felicidades es un tema muy poco estudiado por lo que tu aporte es muy valioso y Lourdes Rivera nos dice buenas noches grupo gracias por tanta historia bien Fabri excelente exposición realmente muy muy ilustrativa Carlos Medinaceri Flores dice buenas noches a todos como todas las noches disfrutando la exposición muchas gracias Carlos Eric Portillo buenas noches excelente exposición y muy preciada Constantino Rojas Burgos las medallas de la guerra del Chaco un tema que tiene que ver con premios al valor y el heroísmo demostrado por los combatientes en el campo de batalla un testimonio digno de tomarlo en cuenta muchas gracias por las palabras y bueno un saludo a todos quienes siguen de cerca este ciclo de conferencias y nos ayudan a continuar había siempre interés de poder cumplir con este objetivo de presentar la exposición y las circunstancias han dado para seguir trabajando más adelante creo que mucha gente también va a interesar estos temas y también la posibilidad incluso hasta momentos de coleccionar estas medallas así es bueno Katz Alejandro dice transmisión muy nutritiva gracias Marlene García gracias por la información y aquí tenemos una pregunta de Sergio Cristian Jiménez Zárate nos dice buenas noches muy buena exposición como sabemos la medalla del cóndor de los andes es la más alta distinción que otorga la nación y qué opinión le merece que esta fue otorgada a Carlos Saavedra Lamas por el coronel David Toro conociendo su postura en la guerra como desde la iniciación del conflicto venía prestando decididamente todo su apoyo moral y material al Paraguay y al final del conflicto supo mover la diplomacia continental para su propio beneficio que era buscar el premio nobel de la paz bueno fue en realidad muy cuestionada la participación muy muy cuestionada sobre la labor que ejerció Saavedra Lamas desde antes de la guerra durante y después y varios periodistas como Guillermo Césped Rivera calificaron incluso hicieron una relación de cómo hacen su mausoleo en Chacarita donde están que fue difícil encontrar como comentaste Diego a donde ven quizás imaginariamente andar los espíritus de todos aquellos caídos que por culpa de una acción tan malintencionada y tan tendenciosa que tuvo este personaje ha sido esto que ha ocasionado parte de esta de esta guerra de esta contravergación definitivamente es muy cuestionable el tema de que se haya otorgado al cono de los Andes que tiene diferentes grados no tanto que fue inicialmente creada para entregar a extranjeros después ya fue modificado esto para que sea a nivel a nuestro país a gente de nuestro país o instituciones pero definitivamente eso como ese comentario sobre la otorgación del toro deja muchos puntos para para generar un debate y sobre todo lo que fue su concurso aunque dice sus luces y sombras pero creo que vemos que esto definitivamente el tiempo de historia se encargará de darle el calificativo que corresponde así es sin duda es un personaje polémico porque si bien terminó la guerra por las amenazas que le hizo de que Argentina iba a entrar a la guerra a nivel armamentístico inviando tropas por otro lado podríamos pensar que también gracias a él se interrumpió la guerra y se evitó con eso la muerte de varios o miles tal vez miles de bolivianos que ya no tuvieron que continuar en guerra entonces como dices es un personaje que tiene sus luces y sombras y da realmente para un debate separado bien después tenemos a Marco Loma nos dice gracias por la excelente exposición Israel Caberos Peña muy buena exposición había un reconocimiento parecido a las viudas de los soldados que murieron en combate es la pregunta que se le dice perdón entiendo yo bueno Alberto saludarte a las viudas como dice pregunta si había un reconocimiento parecido a las viudas de los soldados que murieron en combate entiendo que no por lo menos de manera oficial no fue otorgado hubo algunas otras medallas que se hicieron de manera muy particular en este caso por ejemplo la sociedad Prochaco Aruro entregó algunas personalidades unos reconocimientos en medallas que fueron grabadas especialmente para el caso que tenían un diseño en buril y que eran otorgadas algunas personalidades me olvidaba también señalar que dentro de este ámbito de las medallas estaban estas placas como las que ayer el coronel Mario Anteo lo había mostrado de su gran colección y que también bueno esto es parte de las madrinas de guerra como esas parecidas habían otras medallas pero también entregadas de manera particular creo que seguramente han ido perdiéndose no tenemos una información oficial sobre aquellas viudas que quedaron durante la contienda ¿no? de cuyos esposos hayan fallecido en la guerra durante la guerra del Chaco excelente después tenemos un comentario de Pedro Pablo Echenique Bravo que nos dice que hermoso importante es conocer la historia para nunca más volvamos a pelear derramándonos sangre latina con nuestros hermanos paraguayos por intereses perversos ajenos y extranjeros de Bolivia y Paraguay gracias Pedro Pablo Echenique Bravo dice gracias a esta cuarentena estoy volviendo a releer el libro Mazamaclay ahora apoyado por la tecnología viendo en la actualidad cómo se encuentran esas candentes tierras del Chaco Luz Sato dice muy interesante gracias por compartir y Horacio Aguirre Villanueva que fue otro conferencista nuestro de hace pocos días dice Fabricio muy buena exposición gracias Horacio gracias a todos que han precedido por sus comentarios y bueno por la posibilidad de que este ciclo continúe y pueda aún enriquecernos más bien aquí Eric Portillo nos dice una pregunta ¿hay medalla mérito de la batalla de Villamonte? curiosamente no se han entregado medallas por la defensa de Villamontes por lo menos no las hemos conocido y de manera oficial no creo quizás se hayan hecho otras pero de carácter extraoficial y que debía haberse hecho por la magnitud que tuvo esta acción durante la continúa del Chaco razones que tengan que ver quizás con los mismos despropósitos desinteligencia entre los manos militares y políticos que creo que esas han sido causas de muchas deficiencias durante la guerra o muchos errores cometidos porque no había una efectiva coordinación pero además la parte política y militar ha generado una muy buena relación y creo que eso ha sido posiblemente parte también de lo que va a ocurrir con la defensa de Villamoto lo que después se solicitó en la posguerra o quienes necesariamente debían llevar un reconocimiento por esto así es bueno y también quiero aportar un dato nos mostraste un recorte de periódico de tres de dos o tres soldados que recibieron una medalla y eran del destacamento 125 he buscado mis registros y el 18 de agosto de 1933 salió de Chayapata el destacamento de la instrucción número 125 al mando del teniente coronel Darío Patiño con 709 plazas interesante se van cruzando los datos y así vamos a ir construyendo propia historia así es bien sigamos Abel Canaza que ha sido expositor también en el ciclo con el tema Madre Nazaria una santa en la guerra del Chaco nos dice felicidades Fabricio realmente una ponencia muy reveladora abrazos gracias Abel saludos Anderson Dark dice muy bueno viva Bolivia y tenemos a Alex Morales que tiene una pregunta y nos dice cuál fue el máximo reconocimiento que recibió un soldado boliviano en campaña bueno en realidad según el criterio del coronel Huerta Lora espada las peseas más ansiadas codiciadas diríamos así así la medalla de guerra y las estrellas de hierro las otras también han tenido una otorgación a personas no solamente militar sino también a soldados y tropas como era mérito militar al caballero pero creo que la medalla de guerra y las estrellas de hierro particularmente esas han sido las que más han sido pretendidas en criterio de quienes de alguna manera han estado que el criterio no puede ser compartido plenamente pero si podíamos entender que esto ha sido obviamente ha habido casos en que algunos por su heroísmo su valentía su intrepidez han logrado no solamente esta entrega de medallas y otros sino los ascensos respectivos que también era una forma de estimular moralmente y generar un ejemplo también para la tropa exactamente y Edith Rivaló nos dice excelente exposición felicidades y Eric Portillo tiene otra pregunta que nos dice ¿dónde puede encontrar más información de medallas de guerra del ejército boliviano todas sus contiendas existían medallas del mérito en las campañas de la confederación y la batalla de Ingabi? Sí hay un libro como había mencionado anteriormente es un libro muy interesante que es del coronel Walter Lórez para es un libro editado en el año 2005 y que tiene como título premios de guerra y con decoraciones de las fuerzas armadas de Bolivia en esta obra se van a desarrollar todas las presidias incluso que han tenido influencia para la creación de nuestro país como la legión de honor en Francia la de San Bernal en España y como se llega a nuestro territorio y se van creando las diferentes medidas otorgadas por ejemplo desde el ámbito de la guerra en la independencia como habíamos mencionado en Zupacha incluso había una medalla por la batalla de Ayuhumo que han entregado los tropas españoles luego la batalla de Ingabi la batalla de Yanacocha Socavaya la batalla en realidad del Callao que fue para contraer a las tropas españolas y así incluso con la incursión del ejército argentino que quiso invadir Bolivia y que también ha tenido varias preseas en eso entonces esta obra va a comprender varios de sus sucesos pero no solamente va a describir estas medallas sino nos va a dar un contexto de cada una de ellas para relacionarlos al momento histórico que ha merecido entonces las medallas y por sí mismas como objeto nos son un puente un enlace para conocer estas historias y creo que es un momento porque algunos ni sabíamos que hubo una defensa del puerto de Cobija en dos momentos de la historia pero a través de estas medallas podemos entender poco qué es lo que ha pasado cómo ha sido qué circunstancias han rodeado quiénes murieron etcétera y creemos que eso es interesante esta obra entiendo yo que está todavía aún disponible por el autor y bueno es interesante también que esta se vaya a socializar seguramente la va a ir ampliando con mayor detenimiento mayores datos y abre también la posibilidad como el mismo autor dice de que se complemente con nuevas investigaciones en especialidades de diferentes contiendas tanto la guerra del pacífico la guerra del acre y la guerra del chaco bien José Manuel Torrico Aparicio siguiéndolos desde Sucre un saludo José Manuel un amigo a la distancia Luz María Verduguez Valenzuela dice mil felicidades linda conferencia una consulta mi abuelo perdió todas las medallas que le otorgaron pero tengo los documentos que acreditan esto ¿hay alguna solución? Quizás no tenga en este momento la oportunidad de responder entiendo yo que incluso los descendientes podrían hacer el trámite con los documentos papeles y otros para que se les pueda ser otorgados algunas de estas medallas por ejemplo de menemérito de la patria y otras no sé en el estado y la situación actual de cuáles serán los trámites que puedan efectuarse no sé si Diego tendrá conocimiento de ello aunque puedo indicar que teniendo por ejemplo los diplomas se puede quizás adquirir por ejemplo las estrellas de hierro y otras en algunos anticuarios porque no sabemos qué circunstancias han llegado algunas seguramente algún stock que no fue otorgado y que de alguna manera podría de alguna forma compensar esta ausencia quizás Diego tiene alguna palabra acerca de si este trámite todavía se lo podría efectuar en la actualidad no la verdad no estoy al tanto al respecto otra solución tal vez sería perdón tal vez otra solución sería como existen joyerías que actualmente hacen todavía no sé con decoraciones que están vigentes si mal no recuerdo de un amigo portillo que vive en Argentina hizo hacer una medalla justamente porque su padre estuvo en Boquerón hace dos o tres años esa sería otra solución porque tiene los documentos y puede publicar el joyero lo importante sería tener el diploma y creo que ese es un referente un documento invaluable ahí están las firmas de las autoridades en ejercicio en ese tiempo y quizás la pieza como objeto también tiene un valor en sí mismo pero se puede quizás reemplazar ya el diploma es más difícil reemplazarlo verdad Roselena Nubillo Gómez dice felicitaciones muy interesante la exposición que nos permite apreciar el valor cultural que representaba para las generaciones de la primera mitad del siglo XX los elementos de Guanacotas como inspiración para el diseño de las preseas que simboliza el orgullo coraje y valor de los soldados excombatientes en las diferentes contiendas bélicas que sostuvo Bolivia a lo largo de los 195 años de nuestra historia especialmente la guerra de Chaco un saludo cordial doña Roselena que está en Cochabamba y una destacada historiadora nacional siempre acompañando eventos y actividades en materia cultural histórica un saludo cordial gracias por sus palabras bueno con esto de perder medallas me estoy acordando que hace unos cuatro o cinco años hubo unos actos de homenaje para conmemorar el cese de hostilidades de la guerra del Chaco y salió un grupo de soldados de la antigua estación del tren desguilando hacia la plaza Colón entonces ahí se congregaron excombatientes y también la gente y lamentablemente una señora al bajar con con su con su papá con su abuelo se olvidó las medallas del excombatiente en el taxi estaba lamentando que las medallas se perdieron y estaban en ese ajetreo y el señor el excombatiente ya muy 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 sentado apenas podía caminar escuchar ni se enteró de lo que había pasado con sus medallas entonces la señora al final se autoconsuló diciendo que iba a hacer hacer unas medallas igualitas y que él tal vez no se iba a dar cuenta entonces es una pena lo que pasó esa vez bueno aquí sigamos con las preguntas Sonia Castro Escalante nos dice esta conferencia hará que muchas familias rebusquen en sus baúles felicidades al expositor gracias y si lo bueno es que van a poder rebuscar en los baúles y comparar la medalla que tienen con las que nos has mostrado Fabricio para poder entender mejor cuál es la historia que está detrás de esa medalla sí y no solamente ver cada uno que son diferentes yo antes de esto no sabía igual cuál era cuál las veía los excombatientes utilizar pero ningún documento en algún libro tenía referencias qué 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 valor tenía o cómo fueron entregadas o qué simbolizaban y eso hace ver de que nuestra historia no soy ocupado tampoco de todos estos detalles y creo que hago la oportunidad de hacerlo más aún considerando que esta rica historia boliviana en sus contiendas en sus elementos de sacrificio de moral creo que nos incitan a generar una nueva cultura sobre todo de respeto y de reconocimiento a sus grandes defensores y sobre todo comprender que la historia es un cúmulo de experiencias que nos van a ayudar también a tomar mejores decisiones en el futuro de acuerdo Henry Pastor dice nos pregunta al gran mariscal Bilbao Rioja ¿qué medalla le otorgaron? he podido ver algunos recortes de prensa del año 1982 83 cuando presencia incluso les hizo alguna entrevista en su domicilio además las portaba en algunos actos conmemorativos del cese de hostilidades y entiendo yo que bueno no tengo esta imagen en el periódico tiene una cantidad de reconocimiento incluso fue también distinguido por la por la por el extranjero ¿no? un país extranjero en Europa que lo otorgó incluso por la acción en la segunda guerra mundial si mal no recuerdo pero además varias varias de las preseas importantes que hemos mencionado hoy incluso el gran collar y otros creo que entre las las más importantes dentro del mérito militar las fueron otorgadas a Bernadino Viva Roja ¿no? como los grandes personajes dentro de la destacada actuación que tuvo en la guerra del Chaco de acuerdo aquí hay otra pregunta de José Manuel Torrico a París nos dice no sé si explicaron porque recién me conecté pero pudieron explicar el porqué de los colores de la medalla de la cruz de Boquerón rojo azul negro será por será por los colores distintivos de cada arma si habíamos señalado que dentro de la simbología estaban los colores de las fuerzas ¿no? tanto lo que es el negro de las artillería rojo infantería el verde caballería ¿no? y el otro es el azul por el tema de la fuerza aérea entonces estos colores estaban presentes en los en la cinta distintiva a diferencia de la tricolor que es la medalla del menemérito ¿no? entonces esta incluso estaba en la solapa que utilizaba en la solapa izquierda del traje del soldado del excombatiente de Boquerón que igual tenía esos cuatro colores con inscripción de héroe de Boquerón y que caracterizaba también a las otras a los otros combatientes de otras acciones por ejemplo la de caña de Strong igual tenía una especie de Boquerón de Boquerón con los cañones de la parte superior y también hay otra que es la de los de la acción de mutilados inválidos de guerra que es una cruz de Malta muy hermosa que también tenía como distintivo en la solapa lamentablemente nunca pude encontrar una pieza parecida creo que el coronel Mario Antello tiene una de ellas y que también son elementos de identificación distintivas de cada una de las acciones en las que participaron bien después tenemos justamente a Mario Antello que nos hace un comentario y nos dice sorprendente ilustrativa descripción histórica de las condecoraciones de esta noche para los numismáticos de la especialidad es un regalo felicidades Fabrizio gracias coronel y gracias por su apoyo por las imágenes y por la siempre el asesoramiento y también el gran conocimiento que usted tiene después tenemos a Verónica de la Barra que nos dice muchas gracias por compartir tan importante información y gracias Cambaneto que nos dice que interesante todos los datos que aportó el expositor que bien que hubieran reconocido el valor de esos guerreros que nos llegaron que nos llegaron o bueno en todo caso sería que nos llegaron que nos llegaron en este país consulta no vi ninguna medalla de la guerra con Argentina tengo entendido que existe una que decía tres contra uno en una carta de alguna de ellas pero no se entiende muy bien sí de ellas no escuché con Alberto ahora sí vuelvo a hacer la pregunta consulta no vi ninguna medalla de guerra con la Argentina tengo entendido que existe una que decía tres contra uno en una cara de alguna de ellas en referencia haberlas ganado en el sur a los argentinos en la otra zona a los quilenos y al Perú creo que era la confederación en esa época sí hay habíamos apuntado que bastante de estos datos sobre las otras contiendas y las medallas en particular las tiene reflejadas el libro que habíamos apuntado sobre el colonel Walter Lora y a propósito él destaca varias medallas por ejemplo que habían servido para reconocer a los en este caso a los valerosos combatientes de nuestro país en las acciones contra Argentina y entre las que tuvo destacada actuación otro Felipe Brown en la batalla de Montenegro entiendo yo la Santa Bárbara y una otra más incluso se menciona en una de ellas de que se elaboró una medalla en el lado argentino haciendo figurar como si la batalla de Montenegro haya sido una victoria cuando en realidad ha sido un desastre para Argentina y esto obviamente dentro de la historia está figurando de esa manera cuando hay documentos hay pruebas que dicen lo contrario que ha sido realmente un desastre para la parte argentina las intervenciones que tuvieron en el avance y en la derrota que tuvo con el ejército boliviano entonces quizás se refiere a una de ellas pero es mejor que pueda hacer una consulta directa a este libro a esta obra que pueda ser encontrada y que pueda absorber esta rueda bien Bismarck Choqueyapachura dice muy bueno Carlos Crespo Torrico excelente Johnny Aquise muchas gracias por las exposiciones gracias Pedro Pablo Echenique Bravo leí una historia de una unidad en el Chaco que a una orden de su líder todos los combatientes iniciando por el comandante se amarraron el tobillo a una estaca para no retroceder por temor ¿hay alguna condecoración para este personal? bueno habíamos indicado de que varios de estos reconocimientos tenían que ser sujetos de un proceso de evaluación varios de estos tuvieron que elaborar un informe con testigos oculares que dan cuenta de la acción de valentía de trepidez de inteligencia que se han tomado en la línea de fuego y que estos temas pasen a su a su comandante ¿no? regimiento luego al comandante de división luego al comandante en jefe y iba pasando una serie de etapas para que después se elabore un documento final y digamos irrevisable para que puedan ser conferidos estos reconocimientos obviamente han habido muchas acciones quizás en el estado mayor hayan detalles de varios de estos elementos de reconocimiento y que expliquen por qué motivos han sido condecorados entonces hay mucha historia por detrás y creemos que esto recién está comenzando perfecto Alex Morales Perfino nos pregunta acerca de medallas otorgadas a súbditos extranjeros en la guerra del Chaco y el motivo por los que les habría sido otorgado no tengo información precisa sobre cuál es el personal extranjero haya sido otorgado probablemente ahí estén algún personal un efectivo militar de Chile que concurrió a la campaña del Chaco entre oficiales y también algunos personal que formó parte de la tropa pero hay un trabajo de Leonardo Jeffs que hizo en Santiago de Chile ya falleció dejó un libro interesante sobre toda la participación de Chile por ejemplo en apoyo a la guerra del Chaco de parte de Chile con Bolivia y probablemente ahí tengan referencias también de quienes han sido también reconocidos de acuerdo Giorgio Lito Ordóñez dice saludos mi papá me contó que jugaban con su abuelo el sargento Remigio Espejo quien a modo de juego vendía sus medallas a sus nietos pero cuando llegaba el 6 de agosto él iba a las casas de sus nietos a recuperar las medallas con la calatrava impecable listo para desfilar según cuentan a él le encantaba hablar de la guerra una de las anécdotas más comentadas en la familia era que él capturó a un ruso él les contaba a sus nietos al ruso le hice crujir gloria a los excombatientes de la guerra del Chaco Muy interesantes historias además recuerdo también a algunos excombatientes y también debo reconocer un agradecimiento a la familia del sargento Aparicio Lanes Vallejos cuyas algunas piezas también las hemos podido mostrar ahora entre las heridas de guerra este es un caso muy especial porque él ha fallecido por causas realmente un tanto absurdas un cese de hostilidad desde el año 1967 con unos camaradas por una detonación de una granada de mano que se había activado en este tiempo bueno hay una historia ahí por detrás interesante que va a ser contada y bueno un saludo también a todos los excombatientes que han tenido oportunidad de contar sus historias por detrás y sus anécdotas bien después tenemos a Omar Solís Santoriano que nos dice estimado Fabricio muy ilustrativo a su exposición el reglamento de condecoraciones de las fuerzas armadas no menciona las últimas medallas que enseñaste ¿cuál será el motivo? bueno hemos indicado de que las últimas medallas por ejemplo no tienen carácter oficial muchas de ellas fueron elaboradas incluso en la misma en la misma contienda con buril o fueron entregadas por particulares entre las ciudades a sus propios personalidades y solamente las de carácter oficial que hemos mencionado son las del orden mérito militar y las de guerra que según nos da a entender el libro del coronel de la Orte Lora hasta ahora están vigentes de haber una nueva contienda que esperamos nunca se desarrolle en nuestro país cobrarían nuevamente actualidad la medalla de guerra y las estrellas de hierro porque no ha sido no ha sido derogada esta disposición de creación esta ley o sea de reglamento de reconocimientos y que para dejar sin sin uso a estas tendrían que abrogarse esta disposición y crearse otra pero a la fecha siguen vigentes estas es que mencionamos de las estrellas de hierro y la de medalla de guerra las otras que mencionamos son de carácter extraoficial que fueron hechas de particulares bien después tenemos a José Luis perdón José Manuel Torrico Paricio que nos pregunta dónde se puede encontrar y adquirir el libro citado sobre las medallas bueno hay que contactarse con el con el autor entiendo yo que ahora está fuera del país de acuerdo a algún informe que me dieron voy a si es necesario tal vez por interno podamos contactarnos con el autor que nos responde muy rápidamente para ver la posibilidad de que pueda adquirirse esta obra para algún interesado creo que esta obra ya queda muy poco siguiente según me comentaba el autor y está a la espera de hacer una nueva y cien con nuevas investigaciones ahí está acompañando este trabajo William Camacho también bien tenemos una una pregunta de nuestro amigo Oski Amaya que nos manda un retrato de su tatarabuelo y pregunta cuál habrá sido la procedencia de la medalla y la duda que tiene si fue del gobierno central o de Aikile pero no sabemos cómo hacer llegar a la fotografía tal vez si fuera por vía Mauriz que podría decir reenviar la imagen que está ya la estamos viendo Juan que compartieron ah perfecto esa es la medalla que escribió el diario de la guerra del pacífico de Aikile Aikileño Mauriz tiene el nombre exacto que es Manuel Claros Manuel Claros Manuel Claros exactamente esta medalla no está figurando dentro de las dentro de las otorgadas oficialmente y durante la guerra del pacífico probablemente haya sido otorgada por el departamento de Cochabamba por las autoridades del departamento de Cochabamba o de la propia localidad de Aikileño no tenemos referencia de ello y indiscutiblemente es una gran pieza una medalla muy interesante que contribuye a todo ese bagaje de piezas dentro de la numismática y de la guerra del pacífico definitivamente si aún todavía estuviese existiese esta pieza realmente sería muy interesante excelente creo que esas son todas las preguntas que tenemos bien antes de concluir creo que las palabras finales Fabriz por favor bueno quiero agradecer a Diego a Juan Alberto a Mauricio por la acogida la posibilidad de dirigirme a todo ese auditorio me presto siempre a conocer algo más de nuestra guerra del Chaco un agradecimiento a toda la gente que nos ha seguido hasta esta hora y a todas las conferencias y esperemos volver nuevamente con otros temas y seguir enriqueciendo nuestro conocimiento muchas gracias a ustedes y gracias a toda la gente que nos sigue a través de las redes bien gracias adelante Juan adelante Juan perdón no tuve oportunidad de felicitarlo por la exposición creo que todavía seguía pensando en mis clases y vi parcialmente la exposición y a lo que pude ver es una excelente excelente exposición por ejemplo algo que quise comentar es sobre la policía militar de la época no se tienen algunas fotos con descripción y algunas cosas pero no se tiene datos del rol exacto pero con las chapas que mostró realmente sabemos que sí se conformó la policía militar así es gracias Juan Alberto bien bueno agradecido Fabri por la exposición realmente ilustrativa muy buena esto nos permite en realidad seguir con esta cronología de exposiciones que tenemos para el día de mañana también tenemos otra exposición no sé si la tienes Diego el dato de mañana la exposición de mañana está a cargo de nuestro amigo Luis Rea que nos va a hablar del tema paludismo en la guerra del Chaco alcaloides antipalúdicos de árboles nativos y la aplicación de sus derivados en la actualidad es realmente un tema novedoso habrá que ver esa situación entonces están todos invitados para esta exposición Juan Alberto bien solo eso reiterar la invitación para el día de mañana que estará a cargo de nuestro amigo Luis Rea con el título que ya mencionaron realmente también innovador la verdad yo en particular no tuve la oportunidad de escuchar algo sobre el tema ¿no? y solo sería excelente bien Dieguito tus palabras finales sí bueno Fabricio habló de la medalla esta que se otorgó a los que asistieron tanto a Marguero del Lácte como a Marguero del Chaco y ahí destaca ¿no? el coronel italiano Ledesma que era de Irpa Irpa cuando empieza a buscar sobre algún tema es como que las personas involucradas como que lo buscan a uno ya sea en sueños o en casualidades o buscar una página en el libro que el libro se abre justo en la página exacta y justo eso me pasó el otro día no estaba hablando de las de los destacamentos y por buscar uno puse el destacamento 111 y salió Vitaliano Ledesma como el comandante que llegó a ese destacamento al frente de batalla y bueno ahora estamos buscando a con Mauricio estamos buscando a los familiares a los descendientes del italiano de Ledesma entonces el otro día puse en estas páginas de alguien sale sobre algún descendiente del italiano de Ledesma asistencia agradecido agradecido Fabri agradecido Diego por toda la parte técnica y el apoyo a la coordinación con Juan Alberto realmente es es encomió todo este proceso que ya nos hemos empeñado hace ya dos semanas ya vamos casi sobrepasando las 15 conferencias que estamos compartiendo a través de lo que son las páginas historias de Bolivia historias de Oruro historia de Oruro la ruta de la medianoche y el grupo de estudio aprendiendo de la guerra del Chaco y ahora desde el día de ayer se nos ha unido a la transmisión la página paraguaya en homenaje a los caídos de ambos ejércitos de la guerra del Chaco entonces un saludo también a todos los que se han ido conectados a través de las páginas y a todos ustedes y el día de mañana nos vemos a las 9 de la noche con una conferencia realmente interesante con un tema completamente novedoso y no tocado en otras conferencias lo esperamos a Luis y los esperamos a cada uno de ustedes muy buenas noches y muchas gracias gracias Gracias.